¡Ah! ¡Ah! La táctica funciona... ¡Ay! Más abajo Espera que estoy aprendiendo con esta pipa que no la conozco Mierda que se va vivo ese señor ¡Métele, métele! ¡Métele, granada! ¡Métele! ¡Métele! ¡Ah! 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 ¡Y pa' ti también tengo! ¡Guapo! ¡Oh sí, nena! Se ha quemado, se ha quemado ¡Correrse, correrse, amigos! ¡Correrse pa'lante, correrse! ¡Están ahí! ¡Epa, lo estoy viendo! ¡Se escurre, se escurre! ¡Como una lagartija! ¡Ew! ¡Como va tan rápido! ¡La madre que lo parió! ¡Ese señor se escurre! ¿Se ha muerto alguien? No